¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los ojos abiertos! ¡Creo que el cabrón usa un Stealth Boy! ¡Ríndete ya! ¡Haré que sea rápido! ¡Tienes que calmarte! ¡Ah! ¡Venga! ¡Vuelve! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Venga, sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Sé que estás aquí! ¡Te encontraré! ¡¿Dónde está ese cabrón?! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vamos a tener una comisión! Tenías que atender, ¿eh? ¡Dispersaos! ¡Enconflotos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que puedes ganar, eh? ¡Siempre tienen que defenderse! ¡Vamos! ¿Estás quedando conmigo? ¡No es nada! ¡No mueres! ¡No! 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 ¿Quieres jugar conmigo? ¿Eh? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podré saquearlo. Gracias por ver el video. ¡Protectron activo! 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 Si está herido, mantenga la calma. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo todo el día! ¡Gracias! 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 ¿Todos los días? No sé, Dan. Esta vez la cosa se puso seria. Le dije que me iba a unir a los forjados de la siderúrgica. Y bueno, ya conoces a papá. Ningún hijo de Ibrahim Finch se convierte en un saqueador de pacotilla. Por lo que a mí respecta, ¡estás muerto! Me llevé la espada del bisabuelo porque sabía que se cabrearía. Pero ahora que estoy aquí, no sé. Puede que tuviera razón sobre esta gente. No dejan de decir que me enseñarán a ser fuertes si me uno a ellos. Pero tengo mis dudas. Tienen prisioneros. Solo quiero volver a casa. ¡Gracias! 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 Cuento contigo ¿Has encontrado la espada del abuelo? La tengo aquí mismo ¿Sí? Bien Eso es... bueno ¿Sabes... ¿Qué pasó con Jake? Está muerto Es el peligro de ser saqueador Mierda Creía que entraría en razón cuando se diera cuenta del significado de la vida Pero... Toma, es todo lo que acordamos Guarda la espada Hay que pasar página Y nos recordaría a él Quiero cambiar unas cosas Claro ¿Algún lugar? ¿Algún lugar? Pues es obra de mi marido No mires tanto el Brahmam Si tienes cabeza Si tienes cabeza Gracias por ver el video.